A 30 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, México se encuentra mejor preparado para enfrentar los embates de la naturaleza, señaló el presidente Enrique Peña Nieto en el estado de Campeche, esto al dar detalles sobre el inicio de la temporada de lluvias y ciclones 2016. A pesar de los avances, el primer mandatario afirmó que esto no debe ser sinónimo de confianza. Esto no debe llevarnos a bajar la guardia, a relajarnos, por el contrario, a tener día a día una mayor conciencia. Debemos ser conscientes de que en materia de protección civil siempre hay mucho que hacer, especialmente a partir, como lo vimos también en el video aquí proyectado, a partir del calentamiento global, al calentamiento que la tierra está teniendo cada vez mayor, que incrementa la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos. El presidente Peña Nieto señaló que durante esta temporada habrá 13 ciclones tropicales, cinco más que el promedio anual, por lo que pidió a la población estar preparada. Hoy debemos prepararnos, ya desde ahora, todas las autoridades que forman parte de este sistema, del orden federal, estatal y municipal, para prever y ubicar el funcionamiento de refugios, revisar nuestros sistemas de alertamiento, poner a prueba los protocolos de emergencia, realizar simulacros y asegurar una permanente comunicación y estrecha coordinación. En ese sentido, el mandatario precisó que el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales contará con un presupuesto del orden de más de 8 mil millones de pesos y se ha agilizado la ejecución del Fondo de Desastres Naturales ante cualquier eventualidad. Finalmente recordó que ante el avance que el país ha tenido en esta materia en 2017, México será sede de la quinta plataforma global para la disminución del riesgo de desastres, con la asistencia de más de 150 países. Con información de Araceli Rivera, Notimex. 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 Gracias.